Estas 6 cosas que debes hacer 24 horas antes de tu examen, de mano del psicólogo Augusto García. Número 1. Prepara todas las cosas que tienes que llevar. De hecho, el joven ya debe haber preparado todas sus cosas el día anterior. O sea, es decir, si va a llevar lápiz, va a llevar borrador, va a llevar tajador, el carnet, ¿no es cierto? Todo debe tenerlo ya listo en la mesa de noche, en el comedor. Número 2. Olvídate de los libros. Se recomienda no repasar. Si ya lo aprendió, ok, puede haber un repaso. Pero si no lo aprendió, la sugerencia es que ya no lo haga. Va a haber una confusión. Es recomendable que el día anterior, previo al examen, en general, no haga ese repaso. Número 3. No te olvides de recuarga una noche antes del examen. Mejor a los después, celebrando tu ingreso. Lo aconsejable es que se duerma a una hora prudente, ¿no? Digamos, no hay que ser yo, 9, 9 de la noche, 10, ¿no es cierto? Calmado para levantarse temprano, para llegar con tiempo a la evaluación, ¿no? Número 4. Olvídate de los nervios. Tienes que ir recontra relajado al examen. Para ello, escucha el siguiente consejo. Practica el control de la respiración, ¿no? Todos los días, inhala y exhala lentamente por la boca, ¿no? La relajación viene como un proceso. Es casi como un aprendizaje. Número 5. Mete en la cabeza que vas a ir, dale al examen e ingresar. El chico debe estar convencido que va a lograr hacer el examen en su mayor puntaje, sean los 2.000 puntos, ¿no? Estar convencido también de que ha aprendido toda la información. Aún así va a venir la ansiedad. Entonces, practicar este control de la respiración. Número 6. Una vez que tengas el examen en tus manos, empieza resolviendo las preguntas más fáciles. Marcar de frente en la ficha óptica. Letras te demandan más o menos 20 segundos para poder contestar. Depende de la lectura y si la sé o no la sé. Si no la sé, la paso. A pesar que la he estudiado. Y sé, no debo quedarme. Debo pasar, continuar con la otra pregunta. Estoy segura de que si sigues estos 6 consejos, ingresarás a la universidad sin ningún problema. Sigue revisando las notas del blog de vocación y nos vemos en el próximo video.